¿Qué pasa con Adolfo Vargas? 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 Yo le puedo decir que en Miami puede andar alrededor casi de 85 mil hondureños y el censo no tiene ni 9 mil personas. O sea, no puede ser posible que en una comunidad grande, más de 50 mil personas, solo menos de 9 mil personas tengamos acceso a poder votar. Pero si es en la misma dirección, ¿a dónde se ejerce el sufragio acá? ¿Tiene usted la dirección? Sí, sí, sí la puedo dar, de memoria no me la sé, pero sí al final podemos darles estos datos. ¿Qué pasa con Adolfo Vargas? ¿Qué pasa con Adolfo Vargas? En elecciones anteriores, 60 días antes prácticamente se tenía toda la logística. Ahora estamos a una semana. ¿No cree usted que es parte también como para desmotivar y para que los hondureños también no puedan votar en el exterior? Bueno, vamos a estar pendientes, Adolfo. Tal vez mañana podemos vernos para que ya se tiene el lugar exacto y también lo que es ya las papeletas que se supone vienen hoy aquí a Miami y para nosotros darle cobertura a este evento y que vayamos con usted, Adolfo. ¿Qué pasa con Adolfo Vargas? Efecto multiplicador, que todas las personas que se han quedado fuera del censo puedan llamar a sus familiares en Honduras y puedan multiplicarse y aplicar la operación Kuzuco. O sea, si nosotros no podemos votar en los Estados Unidos, que ellos puedan votar en Honduras y así hacer la diferencia. ¿No ha habido problema con el tema de las credenciales, entre el libre, los PAC? La verdad que yo en realidad no estoy tan interesado en que me den una credencial y esa es una de las logísticas que hemos manejado nosotros, como lo que es el PAC auténtico, lo que somos una realista. Nosotros vamos por afuera en lo que es la logística, en la coordinación, mover gente a las urnas, llevar el mensaje que la gente pueda votar. Nos hemos multiplicado en las redes a nivel nacional. Entonces, de repente, la misión toral que yo puedo hacer el día de las elecciones, la logística por fuera, de repente me estanco directamente en una mesa. Entonces, eso es secundario para mí. Tenemos gente preparada que nos va a suplantar, pero no. ¿Y las credenciales quiénes están manejando? Bueno, hay siete centros de votación a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos un coordinador en cada centro y son esas personas, son las encargadas de dar las credenciales. No es una sola persona, como decir, un solo liderazgo que se puede encontrar en una ciudad y decir, yo ordeno a quién se le debe dar. No, cada centro es independiente y ellos conocen a su gente, a quién le van a dar las credenciales. Gracias. Adolfo Vargas, pues con esta información pendiente nosotros de que ya estén llegando las papeletas, las urnas aquí a Miami para que el próximo domingo puedan ejercer el sufragio los hondureños que están acreditados, pues porque están censados, porque alrededor de unos nueve mil, ¿verdad? Unos nueve mil aquí en Miami, aquí en Miami. No hubo, pues, censo por parte del registro nacional de las personas y muchos hondureños que deseaban ejercer el sufragio este domingo 26, no lo podrán hacer. Gracias. 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 Gracias.